Mi problema era la impotencia. ¿Quieres más energía sexual? Ya está aquí Altera Gold. Altera Gold es un activador sexual que te ayuda a mantenerte firme y estar listo para tu pareja. Es un producto completamente natural. Altera Gold no tiene efectos secundarios, con resultados en solo 45 minutos. Y ahora, Altera Gold Gum, para el placer tanto del hombre como la mujer. Altera Gold, disponible en tu Natural Remedy Store. ¡Gracias!